Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Bianca Naya y bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal Pero antes suscríbete, dale like, antes que pase el mono, vamos, tú puedes Ah, lo lograste, mira, te regalo, gracias Muy bien, amores, muy bien chicos, el día de hoy vamos a buscar una mamá Porque pues ando bien solita, no tengo familia y creo que es muy importante tener una familia aquí en Brasil Y también quiero contarles que estoy mal de la garganta No sé por qué siempre me pasa que cuando grabo videos estoy mal de la garganta Pero volví, volví para quedarme aquí en Youtube, chicos Hola chicos, bueno, ya conseguí una mamá y yo quiero que ella sea mi mamá la que tiene cabello marrón Pero se está peleando con una señora y a ver si me hace No, esta no es tu casa y de nadie, respeta a las personas, yo estoy en la calle, ¿ok? ¿Por qué quieres que me mueva si estoy aquí en la calle? Y si quieres tu casa, al piso de la calle Chicos, es cierto, se están peleando por la casa La otra vecina dice que no se mete en su casa y que está... Y se fue toda enojada, se fue ahí a su casa Chicos, ahí está mi mamá, me voy a acercar un poco más a ella Hola mamá, mamá, mi mamá no me hacía caso Estaba aislando en la calle Dice, hola niña, ¿qué tal? ¿Por qué estás aquí? Y, ah, miren, miren, ya me conocen Me dijo niña... ¡Eres una gallina! ¡Ay, me están atacando! ¡Ayuda! ¿Quieres esta señora? Mi mamá se está peleando con un señor Le está diciendo, oye, feo, ven aquí, acércate Y a mí no me presta atención para nada ¡No! Lo que pasa es que un señor vino, se acercó a mi mamá Y le empezó como que a atacar Y ella pues se enojó Pero yo no estoy tan enojada porque sé que esas cosas no son reales Pero mi mamá se enojó mucho ¡Mamá, vámonos a la casa! ¿Por qué los hombres siempre te atraman a las mujeres? Y encima son feos No entiendo por qué ¿Por qué? ¡Ay, no, 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 no soporto! Oye, tú, ven aquí Ven, ven, no te acerques ¡Ey, niño, no! ¡Ay, no sé a qué hora va a acabar esta pelea! Mamá sigue peleando, renegando Pero bueno, yo estoy seguramente Estoy segura que ahorita ya nos vamos a la casa Les voy a contar Ahorita tengo 5 años O sea, soy una bebé aún No, o sea, sí puedo caminar Pero necesito comer Porque necesito vitaminas para pensar Para el cerebro Y además, hoy es el lunes Me tocó ir a estudiar Pero no fui Por fin mi mamá me hizo caso Dice, ah, ¿quieres ser mi hija? Y yo le dije que sí, que sí Que yo quiero ser su hija Busco una mamá buena, amable Que me quiera, que me cuente Cuentos De historias Llegamos a la casa de mi mamá Y esta es su casa Es grande, chicos Y bueno, mi mami está creo que cocinando Pero está hablando con este señor No sé quién será A ver, ¿vamos a espiarla? Sépale qué pasó, chicos Pero mi mamá está hablando con este chico Que parece ser mi hermano Pero yo no quiero tener hermanos, hombre Estoy buscando a mi mamá Para decirle que yo quiero ser la única hija Ya no quiero tener hermanos Ahí está mi mami Y le voy a decir Mi mamá no habla nada Y bueno, ahora se reinició Porque se había reiniciado Y volvió aquí al mapa del juego Y la venía a buscar Pues, eh, mami Tengo hambre Yo soy rica Milla Millonaria Así que vamos a buscar a millonaria ¡Mamá, no veas! Ay, mi mamá me está dejando Bueno, la voy a seguir Y ahora sí Ya nos vamos a la casa Miren, ella es mi mamá Es bien bonita Eh, nos parecimos muy, muy iguales O sea, literal Somos casi parecidas Yo y ella Apareció una niña Y le pregunto a mi mamá Que si quiere ser su hija O sea, amiga Creo que va a ser mi hermana Pero, hermana, hermana No quiero ¿Quieres ser mi amiga? ¿O quieres ser mi hija? Este, no entiendo Voy a tener una hermanita Pero mi hermana es súper mayor O sea, es súper alta Más alta que yo Así que será mi hermana mayor Mi mamá dijo que ok Que sí, que sí va a ser Que sí va a ser mi hermana ¡No! Ya, ya fue, chicos Mi mamá ya no me va a querer Y ya me lo presentó Dijo que ella es mi hermana Pero mamá Yo era tu hija ¿Qué fue lo que hice mal Para merecer esto? No lo puedo creer No lo puedo creer, chicos Ahora sí, ya no soy una Ahora soy dos Vayamos a la casa A hacer el almuerzo Para comer Porque ella se hizo de noche Por fin llegamos a casa, chicos Ya estamos aquí Y estoy muy contenta ¡Ay, qué bonita está la casa! Muy bien, chicos Acá dice mi mamá Que vamos a ir a dormir Arriba del cuarto O sea, que ya es noche Que vamos a dormir Y que nos vamos a presentar Y me puso un nombre Ahora me llamo Cenicienta Bueno, ese nombre Como que lo veo Es un poco raro ¿Será que quiere que yo sea La sirviente de la casa? ¡Ay, no! Y a mi otra hermana Le puso el nombre de Banco Porque tiene cara de millonaria Y mi mami Ah, pues así lo dijo Y pues a mí me vio con cara de pobre Y me puso Cenicienta Pero a mí me gusta el nombre O sea, no lo veo nada de malo Está bien el nombre Y ahora mi mami está subiendo arriba Así que vamos arriba, chicos Arriba, arriba, arriba Corriendo, corriendo Para seguirla Oh, miren, aquí está Estamos en el segundo piso Esta será mi habitación Hay dos camas Ah, hay dos camas Pues la mera neta Es que mi mamá Dice que es billonaria Buchona Pero no hay otra habitación Para mi hermana Tenemos que compartir habitación Este, pues ajá Sí, sí, sí Y aquí voy a dormir Yo con mi hermana En la otra cama Mi mamá Mi hermana le dijo Para ir al parque Yay, vamos a ir al parque Estoy emocionada Vámonos ahorita Vamos a ir al parque Y vamos a ver a los perritos del parque Los árboles Los pajaritos Y ya ahora voy a seguir a mi mamá Porque me dejó abandonada en la casa Y ahí está con mi hermana Hola, hermanita No me hace caso mi hermana Ni mi mamá Eh, vine aquí caminando Porque ellos se fueron con el carro Oh, mi hermana está enojada Pero esto no parece el parque, mamá Ay, yo no quiero estar aquí, mamá ¿Por qué me mandaste a este lugar? Esto no es un parque Mamá Mamá, ¿escuchaste? Y además ¿Dónde están los niños? Iba a tener novio en el parque Pero no hay ningún niño Y ya vieron Mi hermana está enojadísima Y yo también estoy enojada Porque O sea O sea Nos dijo la mamá Que íbamos a ir al parque ¿Pero por qué no fuimos al parque, mamá? Yo quería ir al parque No a este lugar Porque No hay nadie No hay nadie Creo que nos llevó aquí para comernos Tengo miedo Yo te estoy mandando a este parque, querida Porque tú no te puedes juntar con personas pobres Entienden Una vez por todas Ay, Dios mío Tú no entiendes, ¿no? Cuando te digo algo Lo que pasa es que tu hermana está loca Ella quiere ser pobre, sí o sí Pero nosotros somos millonarios Merecimos este parque Donde no hay nadie Nadie, nadie, nadie Mi hermana dice en inglés Que quiere irse pues a la casa Por favor Pero mi mamá dice que no Hasta vamos a acampar aquí, creo Ay, qué miedo Está haciéndose oscuro Ay, la noche está viniendo No, no, no Chicos, chicos Ya se hizo de noche Y bueno Vamos a dormirnos acá Donde están las cucarachas Animales Hay lobos Hay osos Pero la verdad es que creo A mi mamá no, no le importa nada de eso Y es más Ya me mandó a barrer Y todo eso Que pues tengo que hacerlo Porque si no, no hay comida para mí Vamos a decorar un poquito El campamento Me pidió que lo decorara yo Así que Lo vamos a decorar Y eso que tengo O sea, yo tengo 10 años Me pide una niña de 10 años Hacer todo eso Ok, planeo poner como Un campamento bonito Una cocinita para comer Y una mesa Y qué más Yo creo que hay comida Comida Porque me encanta comer Así que tiene que haber mucha comida ¿Qué? No, no, no Yo no quiero esto ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me ha embrujado Mi casa? Mi casa del árbol Mi casa de todo Ay, no, no, no ¿Y estos perros? ¿De dónde aparecieron? Te dejaría a tu hermana Que no se vaya de la casa Se quiere ir Se quiere ir de mí Se quiere escapar Está mal Está mal ¿Dónde es o no? Ah, mi hermana me está hablando Hola, hermanita Me está diciendo en inglés Como que hola, hermana Y yo también le dije Hola, hermana Hola, hola Hi Y le dije ¿Cómo estás? A ver si responde O me va a decir No, no, no Yo no hablo aquí Este idioma Oh, chicos Por cierto También puse un hospital Que, bueno Mi mamá ya lo sacó Pero Ay, no El hospital no Era para cuando Alguien se, pues Se caía Y ahí nos podíamos curar Una fogata Obviamente ¿Y estos? ¿Ah? ¿De dónde aparecieron estas cosas? ¿Qué es esto? No No, no, no Yo no puse eso Porque hay una cárcel En medio de este bosque Y también calaveras Y zombies Y tumbas ¿Quién está muerto? Nadie está muerto aquí Y han puesto tumbas Mi mamá está medio rarita A mí ya me está dando miedo Mamá ¿Qué es esto? O sea O sea ¿Qué es mamá? ¿Por qué nos pasas En una cárcel? Yo no puedo A mí aquí Ay, no Yo ya estoy enojada Enojada Estamos atrapados En una cárcel Que, bueno Mi mamá ya dijo Que nos vamos a ir Pero no sé A qué hora La casa Soy la mamá Así que me obedecen Porque yo soy la regla Aquí en la casa No hagan cosas raras Ay, qué miedo chicos Yo no puedo vivir Con esta mamá Es más Estoy pensando Ya dejar a mi mamá Abandonada Y irme con mi hermana A otro lugar Hola chicos Ya volvemos a la casa Y aquí está mi hermano mayor Y está hablando Con el vecino Pero se están peleando Por una chica Y algo así Y bueno El vecino le está diciendo A mi hermano Que es un pelotocino Que no tiene robos Me he caído No, me he caído Ay, qué vergüenza Me he caído De esa manera Bien, bien rara No, no, no Para el piso Y ya me fracturé Un huesito Y bueno Todos los vecinos Se juntaron Para insultar A mi hermano Porque pues Mi hermano Es muy rarito Que le anda Insultando a otras personas Aquí está el chisme Y miren Lean este chat Que están hablando Literal Está bien turbio Y no me gusta No me agradar Porque Hasta dijeron Que se iban a denunciar Altyazán Y aquí estoy con mi hermano Ya vamos a entrar a la habitación O sea, a la casa con mi mamá Hermanita, hermanita, ven un ratito conmigo Por favor, te voy a decir algo muy interesante Así que ven conmigo Ay, no, chicos, tengo que seguir a mi hermano Porque me está diciendo que lo acompañe Pero él no es casi, casi mi hermano Es como mi hermanastro Bueno, como les contaba, mi hermano O sea, está obsesionado conmigo porque Hace unos ratitos me estaba contando De que había terminado con su novia Y que yo parecía así como su novia Y dentro de su casa Hay carteles de cómo entrar a una habitación ¿Qué es esto? No, mis ojos, mis ojos ¿Qué están haciendo? Están bailando ¿Quién es esta chica? No la conozco Oh, wow, wow No lo puedo creer Creo que Creo que me metí a la habitación Iquivocada Ay, entiendo Es que la casa Mi hermano lo convirtió en un hotel Algo así Y bueno, en los carteles dicen como que el precio Para una noche Para una noche Y eso sí que está turbio Yo no sabía sobre eso Y mi mamá pues no sé dónde estará Tampoco no sabe ella Y miren, la chica dice de que Lo que tienes que hacer aquí es ponerte un bikini Ay, no No, 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 no ¿Qué onda? ¿Por qué un bikini? O sea, ¿qué van a hacer con una ropa de baño? Y aparecieron tres muchachas más No sé de dónde aparecieron Pero aparecieron tres Y estas muchachas vinieron a trabajar Con ropa de baño Que no sé por qué Pero se me hace una idea muy mala Y estas son las habitaciones Ajá Y acá hay como que corazones Ropas Y mi hermano pues me está siguiendo Y me dijo como que tipo Eh, hola Algo así, así Yo no quiero ser tu hermano Ahora yo me di cuenta de algo Quiero ser más que tu hermano Ven aquí, ven aquí No quieres ser más que tu hermano No, yo no quiero eso Ay, ayuda Ay, no Yo no puedo estar con un viejito como él Él no es mi hermano Pero tiene 50 ¡Ah!